Que mala suerte que tú ya no estés aquí Que mala suerte que tú ya no estés aquí Dicen que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tú ya no estás Dicen que con el tiempo todo sana Pero yo comprobé que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado yo de ti Y es que todavía, todavía siento quererte Y es que todavía hasta este día yo pienso en ti Y es que todavía, todavía siento adorarte Que mala suerte que tú ya no estés aquí Deja de decir que yo te debo hasta la vida Deja de pensar que nada puedo hacer yo sola La luna a pesar del sol siempre será la luna Por eso aunque me faltes tú Me siento bien segura Y lo que tú me has dado Me lo dará cualquiera Y solamente falta Que yo lo pida Que yo lo quiera Tú eres el sol De acuerdo Pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quieras Y aunque tú no lo quieras La luna siempre será la luna Deja de mirarte siempre como Dios del cielo Baja de tu nube Vuelvete a pisar el suelo La luna a pesar del sol siempre será la luna Por eso aunque me faltes tú Me siento bien segura Y lo que tú me has dado Me lo dará cualquiera Y solamente falta Que yo lo pida Que yo lo quiera Tú eres el sol De acuerdo Pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quieras La luna siempre será la luna Nadie sabe dónde está el amor Ni cuál es su color Nadie sabe cuándo llega Ni cuándo se va Tampoco nada sé de amor Pero anoche no dormí Y es que desde que te conocí Tan solo pienso en ti Que será el amor Lo que ha llegado a mi vida En fin Yo no sé Pero yo necesito Estar cerca de ti Será el amor Escápate conmigo Ven que juntos vamos a volar Te espero esta mañana Si me quieres No lo pienses más Te espero un mundo lleno de amor De fantasías Y realidad Escápate conmigo Ven que juntos vamos a volar Te espero esta mañana Si me quieres No lo pienses más Te espero un mundo lleno de amor De fantasías Y realidad Te espero un mundo lleno de amor Te espero un mundo lleno de amor Te espero un mundo lleno de amor Te espero un mundo lleno de amor